Me da falta que se lo trague y si ya vemos que estamos en esto, pero ya sabrá que voy a cantar, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Recorge, recoge, recoge! ¡Cabomera! ¡Recorge, recoge! ¿No lo atargo? ¿No? ¡No! ¡Ah! ¡Solo! ¡Tie que asco! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah, todo! ¡A todo mucho, cariño! ¡Sí! Salve, salve Salve Uy, salve, no puedo Recoge Y no para, no para, no para No puedo No hay pista Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, cariño Ya no ha empezado Sigue No puedo Vale, vale, vale Es que si paras de recoger Se queda Enroja Mira Gordy, mira la Gordy Si Tiene un par O un par, o una puta mierda Un par Gordy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no te ira? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Se trata No pare, no pare, no pare Ya has parado Una subiente Siempre hay una caída ¿Si puede hacer una caída? ¿Si? ¿No está allí? Sí, sí ¡Hola! ¿Encima caí o está ahí? Hola ¿Es posible que haya una caída? Haces lo mismo, le haces un tirón que te gira y te quedas como ¿eh? ¿Lo echas bien? ¿Lo echas bien o no lo echas bien? ¿Qué? ¿No te pesas? Al principio te pesas porque está en el fondo. Y cuando la tiras para arriba es cuando lo desgancha. Pero los tarcos quedan demasiado ligeros, ¿sabes? No creo. Vamos a ver. Esta es una de las familias de El Sargo. Si te das cuenta es diferente. Mira, se ha canchado de la misma manera en El Sargo de antes. No, 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 no. Ok, vamos a ver. Mira, se coge. Se encuera muy bien. Y ahora... Vamos a bajar un poquito. Ahí. Vamos a bajar un poquito. No pares ahora. Vamos a bajar. Se pesa mucho. Vamos a bajar un poquito. 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 ¡Gracias! ¡Gorde! ¡Gorde está vibrando! Un salgo grande ¡Chotalo! ¡Gorde! ¡Gorde! ¡No te muevo! ¡Gorde! ¡Gorde! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Mira! ¡Gorde! ¡No pares! ¡No pares! ¡Chique, chique, chique! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Gorde! ¡Por Dios! ¡Gorde, sigue! ¡Gorde! ¡Gorde que no para! ¡Gorde que bueno! ¡Gorde no para! ¡Gorde que morde! Un salgo pode? Un salgo. Un salgo. ¿No? Un salgo. Sí. ¡Gracias a Dios! ¡Vienlo! Míralo, míralo, míralo. Me coge lo tan chico. ¿Chico? No es chico. Hazlo, verás. ¡Dialo! ¡Qué feo! No te gusta nada, no te gusta nada. Eso sí, no lo toques que tiene piel heno. ¿En serio? Sí. Miradís, ha desaparecido. Bueno, mira, se acaba empezando. A ver, suelta. Deja la caña, para que sea más común. Bueno, ahora estos peces lo malo que se lo tragan bastante. ¡Oh, mira! Lo tiré bastante bien. Tiene menos aquí. ¿Ves esos dos? Eso no se puede. Te tocaba. Tiene menos. Bueno. Tiene menos aquí. Tiene menos aquí. Tiene menos aquí. Ya está. Es que no sé si es guato. Otra vez. No me cabe, por el moño. Y si te la caigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No, no? No, no, no. Es un pez, ¿eh? Sí. Es un pez, gordo. Otro es un poco. Si te pesa, es un pez. No, pez, no, pez. Es un pez. No sé. Tira bastante. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hostia. Lo siento mucho. Lo siento. No sé. 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 Enseñó. Oh no. No sé. Tira. Gracias por ver el video.